Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, fagotistas, colegas, músicos y gente amadora de la música, del fagot, que nos acompaña en esta hermosa tarde, tarde para Chile. Son las 17 horas también, en un cambio de horario que tuvieron en el país hermano y también, por supuesto, 17 aquí en Argentina. Es un honor saludarlos nuevamente en esta novena charla fagotística y saludo a mi amigo y compañero que está del otro lado de los Andes, a Diego Llanos. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Enzo. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse y acompañarnos. Para mí es un placer nuevamente y un honor compartir con todos ustedes. Gracias, Enzo, por esta oportunidad. Tú sabes, en estos tiempos, tiempos, digamos, raros, difíciles, estamos más cerca que nunca con estas transmisiones, tratando de llegar a todos ustedes en casa. Y, bueno, qué más que darle una bienvenida a la persona que tenemos hoy, ¿no? Sí, la verdad que un honor. Yo quería rescatar de esta charla fagotística, bueno, que vamos a presentar una vez más a alguien de Latinoamérica, alguien de Chile, una colega que está haciendo una labor muy importante allá. Y rescato que nosotros como fagotistas sabemos que somos pocos, pero sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Hay pocos espacios donde podemos desempeñarnos, ya sea en la orquesta, ya sea en la docencia, salidas profesionales. Y me parece muy importante cuidarlos muchos, muy importante conocernos y reconocernos entre nosotros. Y hoy vamos a tener esa oportunidad de conocer a alguien que está trabajando ya hace tiempo en un lugar muy lindo. Y, bueno, rescato mucho eso. Entonces, que vamos a tener esta oportunidad en esta charla. Así es, Enzo, concuerdo totalmente contigo. La persona del día de hoy es una maestra excelente, es un excelente fagotista, excelente maestra, excelente persona, que en mi caso personal tuve el agrado de conocer alrededor del año 2014, 2015, por ahí, justamente en su orquesta, la Orquesta Sinfónica de Concepción, donde ella desarrolla su labor como primer fagot solista. Paralelamente, ella es maestra de la Cátedra del Fagot de la Universidad de Talca. Y, bueno, también hemos tenido todos estos años el contacto, el cariño. Hemos conversado muchísimo, muchísimo con Patricia. Es una persona increíble. Para mí es alguien a quien yo admiro y respeto y estimo muchísimo. Es una fagotista que para mí es un orgullo y un honor poder entrevistar hoy y también presentar contigo. Así es que, nada, Enzo, feliz de esta oportunidad y que podamos llegar a ella, ¿no? Buenísimo. Bueno, vamos saludando a la gente que se conectó, entonces. Ahí veo que algunos ya están saludando a través del chat de YouTube. Y, bueno, vamos a comenzar con música. ¿Qué mejor manera de empezar para ir conociendo un poco a nuestra invitada? Si querés contarnos un poquito, Diego, rápidamente de qué es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar el segundo movimiento del trío de Francis Poulin para oboe, piano y fagot. Francis Poulin es, como ustedes saben, un compositor francés que compuso este trío. Esto fue comisión para la gente que estaba en el Conservatorio de París. Es una obra muy conocida para el trío. Y hay versión, originalmente fue escrito para fagot francés. Pero, bueno, obviamente tú sabes que nosotros siempre estamos interpretando música del periodo francés. En este trío tenemos a nuestra invitada, que ya hablamos un poquito de ella. Pero, además de eso, la particularidad es que también toca Cristina San Martín, el oboe. Que también, personalmente, ella fue mi maestra. De mis primeras maestras, cuando comencé mis primeros pasos en la música clásica, en el área de viento. En este caso, yo en el fagot. Ella es maestra oboe, es oboísta. Cristina San Martín, oboísta también en la Orquesta Sinfónica de Concepción. Muy gratos recuerdos. Y fue maestra, digo, porque tocamos siempre juntos las audiciones de fagot y oboe. También hay una persona bastante importante en todo esto, que conecta a todo, que es Paulina González, que fue mi primera maestra. Que ella es muy amiga de Cristina y también es una amistad de Patricia, ¿no? Entonces, en el piano tenemos a Svetlana Gotova, si bien digo. Y, bueno, este es el segundo movimiento del trío para oboe, piano y fagot de Pulana. Bien, ahí lo escuchamos entonces. Gracias. 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 Y de presentar a Patricia, hermosa la verdad la interpretación, y bueno, cabe destacar que a los que se dieron cuenta, seguramente los músicos sí, que estuvieron en este tiempo trabajando de esta manera, ¿no? Se grabó esto a la distancia y la verdad que fue increíble, quedó muy bonito el ensamble. Así es, la música habla por sí sola, ¿no? Las texturas, todo, es que esta música es impresionante, es alucinante. Bien, bueno, vamos a recibir a Patricia ahí, que le pedimos, que ya vemos que está por ahí, que simplemente encienda su micrófono y su cámara, a ver si, ¿qué tal Patricia? Muy bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes. Es un gusto para mí acompañarlos hoy día, un gusto porque los dos dijeron palabras bien importantes al partir de este programa. También es súper relevante para mí el trabajo de fagot que se hace acá en Chile, es difícil, bueno, yo creo que Diego lo tiene más que claro, lo que cuesta ser fagotista en Chile, es bien complejo. Entonces, para mí es sumamente importante que me hayan invitado y tener la oportunidad de mostrar a mucha gente que nosotros también tratamos de subir el nivel, de mostrar el fagot y qué mejor, como dijo Enzo, creo, de poder conocernos y también poder entre todos ayudarnos, ¿no? Yo creo que todo lo que ha ocurrido con esta pandemia, que tiene cosas muy malas, también han ocurrido cosas buenas como estas que están haciendo ustedes, con su canal Fagotac y también con todas las masterclass que hemos visto. Así que agradecido en realidad a ustedes. Gracias a ustedes. Nosotros nos cabe la duda de cómo usted se inició en el fagot, de cómo fueron sus primeros pasos, si bien es cierto usted está ahora en Concepción, que Concepción es una ciudad, pertenece a la zona sur de Chile, Concepción está más o menos a cinco horas en carro auto desde la capital, desde Santiago, pero ella es de La Serena, que es al norte, ¿no? Es arribita. Entonces, La Serena, me imagino que también son cinco o seis horas en auto, algo así. Entonces, es al revés. Usted está abajo ahora, acá en el sur. Me imagino que sus inicios fue en La Serena, ¿no? Cuéntenos un poquito de eso. La verdad es que sí, mi inicio en el fagot, en la ciudad de La Serena, de donde soy, en la cuarta región, el norte de Chile, y claro, aquí partió uno de los proyectos más emblemáticos, yo diría, del país, que es la primera escuela artística, experimental de música. Nosotros teníamos ramos generales y durante la tarde eran ramos musicales. Cuando yo llegué y mi papá me matriculó en el colegio, él eligió en realidad el instrumento, no yo, yo quería tocar violonchelo. Pero él, no sé por qué, él eligió el fagot para mí. Bueno, pero yo siempre digo que por algo pasan las cosas. Al año de estar, porque yo entré más o menos como a los trece años a estudiar fagot, yo ya tenía claro al año que lo que quería hacer de toda mi vida era ser fagotista. Me apasionó el instrumento, me encantó. Y ahí partí, partí en la escuela de música, en este colegio, donde había un movimiento muy importante en esos años. Fue tan relevante este proyecto que hizo el maestro Jorge Peñajén en La Serena, que después internacionalmente también se replicaron ideas como lo que se hizo en la escuela de música, como el sistema de orquesta de Venezuela, que ellos tuvieron un exitoso proyecto en Venezuela, que también un poco la idea partió aquí. Nosotros no logramos por muchas razones tener un movimiento tan fuerte como ellos, pero sí hicimos varias cosas. De hecho, comenzaron un movimiento ya de orquestas juveniles, infantiles. Entonces todo eso yo creo que motivó a muchos. En la época que yo estudié, muchos de los colegas, o sea, de los compañeros que salieron ahí son colegas que están trabajando de manera profesional. La escuela de música era un colegio donde salían muchos músicos, hay muchos en la orquesta, algunos acá en Chile. Entonces fue realmente un colegio importante a nivel musical en el país. Ahora ha cambiado un poco el sentido del colegio, sigue existiendo, pero ya no salen tantos músicos como antes. Pero, sin embargo, todavía sigue esta escuela. Así partí... Esta es la escuela experimental, ¿no? Escuela experimental de música. Claro, lo que pasa es que un tiempo que fue el colegio, la escuela de música de la Universidad de La Serena, también, después. Y, pero el colegio ahora se llama Jorge Peñagén, tiene el nombre del maestro que lideró todo este movimiento y todo este... Que fue para nosotros... O sea, para mí fue, no sé, lo mejor que pudo haber pasado porque decidió mi camino de vida. Entonces, muy importante y relevante. Ahora, ¿qué hago en Conce? Las cosas que pasan en la vida, en el camino que uno va haciendo. Exactamente. Algo peculiar que, bueno, creo que es una experiencia personal, la anécdota. Yo vine a saber en el extranjero que Jorge Peñagén había sido el impulsor desde donde se tomó la idea del sistema. Que esto que todos conocemos de Venezuela y tal, pero el impulsor de todo esto fue Jorge Peñagén. Un maestro destacado nacional. Entonces, yo lo vine a saber desde afuera. Bueno, yo también no conocía cuando era más chiquito el sistema, ni tampoco conocía mucho lo de la escuela experimental. Pero eso lo llegué a conocer justamente como se gestó el sistema en Venezuela. Nosotros después acá en Chile se creó la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, la FOGI. Y la FOGI está encargada de organizar orquestas juveniles y regionales en todo el país. Y yo no sé si será actualmente el modus operandi, pero yo me acuerdo cuando yo estudiaba que hacían encuentros de orquestas, encuentros de todas las orquestas juveniles e infantiles del país. Y ahí uno iba conociendo a los otros compañeros que tenían más o menos, éramos todos contemporáneos de la misma generación. Y ahí yo me enteraba, por ejemplo, que existía el Liceo Artístico Experimental de Antropagasta, la Escuela Jorge Peñagén, Valdivia, la Johan Sebastian Bach, por ejemplo. Copiapó. Copiapó, correcto. Y ahí es donde uno empezó, por lo menos yo empecé a entender cómo era todo. Maestra, cuéntenos, ¿sus padres entonces tienen algo que ver, están ligados a la música o en su familia? Lo que pasa es que en mi familia, sí, mi papá es profesor de música. Y él es normalista, profesor normalista, pero él pocas veces ejerció como profesor, porque trabajó mucho como director. Los dos son profesores. Los dos son profesores. Y mi mamá, que trabajaba en la Secretaría Ministerial de Educación, pero ella se dedicó, bueno, ella cantaba en el coro. Siempre cantó. O sea, por algún lado estaba ligado. Mi hermana del medio tocaba clarinete, mi hermana mayor tocaba guitarra. Toda la familia tenía algo que ver con música, pero nunca se imaginaron que alguien lo iba a tomar de manera profesional. De hecho, cuando yo ya decidí de irme a Santiago, porque tenía que ir, era el único lugar donde podíamos estudiarlo de manera profesional, mis papás no querían, porque significaba que yo salía de la casa. Y era tanta mi decisión de que yo era lo que quería hacer que me fui. Me fui, llegué a Santiago a vivir, una provinciana, a estudiar a la Universidad Católica primero. Estudié en la Universidad Católica. Luego me cambié, bueno, con el profesor Pedro Sierra, con el Partido de la Universidad Católica. Luego me cambié a la Universidad de Chile a estudiar con el profesor Jorge Espinosa. Con él estuve un tiempo, pero por esas cosas de la vida yo tuve que, nunca pude terminar mi carrera, porque no me acuerdo bien qué año, además que no quiero decir qué año. No lo vamos a preguntar tampoco, no se preocupe. No lo vamos a preguntar. Vino una persona que es para mí, no sé, es como cuando en la vida aparece alguien que es esa persona que tú necesitas como para darte un empujoncito, ayudarte a estar ahí. Vino a Chile un maestro, un tremendo maestro, profesor del Conservatorio de Karlsruhe en ese momento y también de la Escuela Superior de Agen, en Alemania. Vino a Chile a hacer un curso. Pedro Sierra ahí organizó este curso. Entonces él me conoció, conoció a Gautista de Tóchil, y él en ese momento me hizo una invitación. Me dijo, a mí me gustaría que tú te fueras a estudiar a Alemania. Yo feliz, por supuesto, que me dijeran eso, pero él me puso una condición. Y la condición era que yo necesitaba tener un fagot, bueno, un fagot de nivel para estudiar en Alemania. Entonces yo tenía un fagot chino en ese momento. Yo lo quería mucho, pero no era el mejor fagot como para hacer algo así. Y, bueno, y justo cuando estaba en la Universidad de Chile se presentó esta posibilidad de viajar a Argentina. Me pusieron un trabajo en la Orquesta de Cámara en la provincia de San Luis, de las que tengo un montón y muy lindos recuerdos. Ahí conocí a la maestra Andrea Yurzi, trabajamos juntas. Después nos encontramos en Alemania también. Ella, bueno, ahí me fui a trabajar por dos años y medio. Fue difícil, pero gracias a ese trabajo pude comprar mi primer fagot, mi primer fagot Piusner, que tuve, que casi más o menos lo tuve ocho años ese instrumento. Entonces tuve que poner la balanza que era importante en ese momento. Y claro, claramente era poder viajar a Alemania. Sobre todo porque llega un momento que tú te das cuenta lo complejo que es ser fagotista en nuestro país. O sea, Chile es un, yo siempre he dicho que, por ejemplo, los bronces, la percusión, ha tenido suerte porque han venido maestros de fuera, tienen escuelas claras, tienen escuelas con todas las herramientas, herramientas técnicas, básicas, una buena base, pero cuando tú ya te empiezas a dar cuenta que hay algo que nos falta, que no está y que no sabes a quién acudir. Entonces yo, por ejemplo, siempre he sido de estar estudiando hasta el día de hoy. Yo estudio, si yo tengo que estudiar con alguien que es más joven que yo, o sea, yo ahí estoy, siempre. Porque trato de aprender para mí, por supuesto, porque yo estoy trabajando, se llama, 21 años en la orquesta, y por mis alumnos, para refrescar conocimientos. Entonces cada vez que en ese tiempo, yo esto, desde chica fui así, cuando venía alguien a Santiago, por ejemplo, entra ahí a la orquesta de Nueva York, allá estaba yo conversando con los facotistas, clases con los facotistas, después venía a Berlín también. O sea, cada facotista que venía a Chile, yo estaba ahí tratando de aprender, de aprender. Porque cuando uno sale afuera, cuando tú te vas, yo creo que tú sabes más que nosotros este tema, cuando tú sales afuera tú te das cuenta las pocas posibilidades que hay acá, y cómo tienes que rebuscártelas, como por ejemplo para poder salir, posturar algún proyecto, tener una beca, o sea, es todo tan así, tan luchado, todo, que en el fondo tú, bueno, yo siempre digo, sí, el camino es difícil, pero la recompensa es linda, porque finalmente uno hace lo que le apasiona hacer, lo que le gusta hacer, y si tú encuentras un trabajo, mejor todavía. Pero es complejo. Cuando yo me fui a estudiar a Alemania, estuve, bueno, porque finalmente me fui con el maestro Borges, yo hice un trabajo así, pero muy con él, porque era la posibilidad que existía para mí en ese momento. Aprendí muchas cosas, yo creo que el maestro ha sido una de las personas más importantes dentro de mi carrera, muchas cosas de las que yo aprendí, las aprendí de él, bueno, además no solo como facotista, como persona, él es una persona, pero maravillosa. Yo creo que todas estas formas que yo he aplicado para poder aprender el facot, son válidas y son lo que trato de transmitir y también compartir ahora con mis alumnos. Claro. Sí, sí, sí. Eso es cierto. Disculpa, Enzo. Dale. No, no, simplemente yo quería hacer un, ya te dejo que continúes, un pequeño comentario, simplemente compartirle a Patricia, que tal vez no lo sabe, que bueno, yo soy alumno de Andrea Jurczyk, así que es muy lindo enterarse en estas historias tan lindas que cuentas, que bueno, todo de algún modo se conecta. Sí. Sí, el mundo es pequeñito. No, no, yo solamente quería complementar con lo que dijo, sí, es muy difícil, la oportunidad acá en Chile, bueno, mi caso personal, muy pagamente voy a decir, yo salí a buscar mis oportunidades porque no podía seguir pagando la universidad, en mi caso personal. La educación es muy cara, eso es algo cierto, no es ningún misterio, es de las educaciones más caras en todo el continente americano, y uno se enfrenta a muchas cosas, se enfrenta a un choque cultural, a un choque también de energía, de la formación que tuvo, entonces es súper complejo y es un desafío, es un desafío, por supuesto, pero bueno, yo siempre lo vi, lo vi como, siempre lo vi como un deportista de alto rendimiento, de que ellos están preparados, ellos saben que ellos tienen que correr Usain Bolt, Usain Bolt sabía que tenía que correr en Londres, no sé cuánta temperatura había cuando ganó el del oro, pero sabía que tenía que correr en Londres, un lugar mucho más frío que Kingston, en Jamaica, donde él entrenaba, entonces él sabía, mentalmente sabía, oye, me voy a cagar de frío, pero tengo que correr como una bala, o sea, los músculos se van a contraer, pero él se preparó para eso, entonces esto fue en un momento también que exige mucha energía, así es que eso es lo único que puedo decir, mucha energía, mucha paciencia, mucho entendimiento, y sobre todo paciencia, eso. Bueno, entonces usted nos decía, sus inicios, la Serena, luego Santiago, la Católica Universidad de Chile, después con el maestro Borges, Oscar Borges, en Class Hube, luego usted también ha tenido experiencias con otros maestros internacionales, según su currículum, ha tenido también oportunidades de perfeccionamiento, cuéntenos un poquito eso, con quién tuvo la oportunidad. O sea, bueno, en dos ocasiones con el maestro, porque cuando ya compré mi segundo Fagot, cuando quise cambiar el Fagot, ese viaje también sirvió para un aprendizaje para mí, o sea, yo generalmente estoy haciendo esto, o sea, si puedo viajar y volver a tomar unas clases con el maestro Borges o con otros lo hago. Y en estas invitaciones que me hacen de repente, por ejemplo, fui, bueno, me invitaron a Sao Paulo, en la asociación de dobles cañas, a hacer una masterclass. Y a un concurso también, me estaba como invitada, y aquí conocía a muchos maestros, bueno, algunos los conocía de antes, pero tuve más cercanía con ellos, y hay uno que me llamó mucho la atención, que me encantó, me encantó como pedagogo, me encantó como pedagogo, por supuesto, que es el maestro David Thomas Real. Él me pareció, no sé, es como la forma que él tiene de entregar su conocimiento es una forma muy simple, llega mucho, es muy fácil como entenderse con él. Yo vi muchas, o sea, yo me paseaba porque eran varios, bueno, yo creo que ustedes conocen, hay varios profesores y uno entra a cada clase, entonces, uno tiene la posibilidad de ver a muchos facotistas, y a mí me pareció un gran pedagogo, aparte de un muy buen facotista, entonces, yo siempre he tratado de buscar para mí, también para mis alumnos, refrescar conocimiento, y que la gente también, y que ellos tengan la posibilidad, a lo mejor no pueden ir ahora, más adelante sí, pero yo sí, entonces yo trato de compartir eso que voy aprendiendo con ellos. Y lamentablemente, bueno, yo primero viajé, él me invitó, una persona muy curiosa, fui a España, al Musiquina de San Sebastián, durante una semana, más o menos, creo que fue una semana, estuve en sus clases, todas sus clases, de las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, salíamos a almorzar un ratito, y vi todas sus clases, tomé clases también yo con él, fue un perfeccionamiento, para mí, sumamente importante, porque uno va refrescando sus conocimientos, va vendiendo cosas nuevas, se va acordando de otras que se van quedando, porque, bueno, yo llevo ya 21 años en la orquesta sinfónica, entonces, en este trabajo que yo estoy acá, somos dos solamente en la fila, yo no tengo la posibilidad de rotar mi puesto de solista con otra persona, entonces, es un trabajo bien intenso, entonces, no me permite a veces hacer todas estas cosas que yo quisiera hacer, pero con el maestro fue una experiencia súper, súper enriquecedora para mí, y estoy segura también que para mi alumno, lo que pasa es que justo partió todo esto primero del estallido social, entonces, no tuve cómo compartir tanto con ellos, y después de esto de la pandemia, pero bueno, seguimos con clases online, y yo siempre estoy tratando de compartir con ellos, pero yo invité este año al maestro, en noviembre venía, estaba absolutamente todo listo, su esponso ya había, o sea, estaba todo ok, pero pasó esto y no se pudo, así que yo espero tenerlo el próximo año, si Dios quiere, lo hemos conversado, él está muy entusiasmado, él no ha venido a Chile, creo que también le salió otra invitación porque iban a hacer un encuentro en Santiago de Fagotistas, y iba a venir también con Fabián Contreras, venían a Santiago, y de ahí iba a ir a Talca, así que yo espero de todo corazón que en algún momento él pueda venir, como digo, es un tremendo profesor, y bueno, también yo tengo que agradecer dentro de lo que yo he aprendido en el Fagot, que también cuando él estuvo como primer Fagot de la Sinfónica, yo trabajé con, o sea, yo estudié con él, y a Ezequiel Fanger, por supuesto, también yo tomé clases con él, y en Argentina con el maestro Sergio Rich, también cuando lo fui a trabajar, también yo tomé algunas clases en el periodo que yo estuve trabajando allá, siempre me gustaba esto de estar ahí con la presión del estudio y todo eso. Claro. Qué interesante, qué interesante su experiencia, sobre todo cómo ha llegado a ser lo que es hoy, y sobre su experiencia en orquesta, usted nos contaba que comenzó en San Luis, ¿no? Comenzó en San Luis tocando, luego usted se fue a estudiar y tuvo un periodo ahí, pero ¿cómo llega usted a la Orquesta Sinfónica de Concepción? ¿Cómo? Porque usted también ha tenido experiencia tanto en la Sinfónica de Concepción, Sinfónica Nacional, cuéntenos por favor cómo usted aborda todas estas grandes experiencias. La verdad es que bueno, yo partí, yo toco fagot y contrafagot, entonces el contrafagot en el periodo que yo lo empecé a estudiar no había muchos contrafagotistas en Chile, entonces gracias al contrafagot yo tuve mucho trabajo como músico invitado a mucha orquesta, el Teatro Municipal y a la Sinfónica de Chile también, desde ahí yo partí con 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 digamos mi experiencia en orquesta, toqué todas las sinfonías de Mahler, siempre con contrafagot, siempre estuve con el contrafagot fagot toqué muy pocas veces, de hecho a Concepción yo venía como músico extra pero de contrafagot, no de fagot, y en un momento era el titular aquí en la orquesta del maestro Luis Goreli hace muchos años atrás, yo ni me acuerdo pero hace tiempo no, el año el año 2000 creo que fue no me acuerdo bien pero él yo venía de contrafagot y en un momento algo ocurrió y me dice ¿usted podría tocar fagot? sí yo no hay problema entonces de ese momento nunca me dejó tranquila y que él quería que yo tocara y en la orquesta y tocara entonces yo dije ya yo voy a estar un tiempo un par de años porque en Santiago yo como cuento yo tenía posibilidades en el fagot y en el contraf y trabajaba mucho tenía hacía mucho me paseaba por las orquestas que se iban formando pero me quedé pues todavía estoy acá y dentro de bueno yo tengo que decir que yo me formé como primer fagot aquí en la orquesta yo aprendí a tocar y hice todo un trabajo y bueno los que me conocen bien y de repente mis hijos se ríen un poco porque soy bien fanática si yo digo que voy a hacer algo lo hago entonces estudio harto me preocupo y hice todo un trabajo para llegar a tocar y sentarme en el atril a tocar no sufrir a disfrutar entonces eso es todo un trabajo porque uno puede estudiar y solo pero cuando tú te sientas a tocar a la orquesta es otra historia además nosotros la orquesta sinfónica de la Universidad de Concepción tiene una cualidad que me gusta mucho porque nosotros no sé por qué razón hemos tenido directores muy buenos que han pasado por la orquesta incluso directores que a veces no pasan ni por Santiago y vienen directo de Concepción yo creo que hay algo ahí que un imán no sé la forma como trabajo no sé pero vienen muchos directores y muy buenos y eso significó que yo de cada director iba aprendiendo iba haciendo mi carrera y mi puesto ahí como como fagotista y funcionaba funcionaba porque el hecho de que lo que él te pide lo que tú tienes que hacer cómo tienes que seguir lo que quiere el director de repente venía uno que era un poco mañoso y te estaba pidiendo algo y tú no entendías lo que te estaba diciendo y tenías que lograr entenderlo todas esas cosas te van haciendo un fagotista yo me considero realmente un fagotista yo me formé como fagotista de orquesta me encanta tocar obras de solista y todo pero no a mí mi pasión es tocar el orquesta ahora esto de la pandemia ha hecho un poco que me acerque más al repertorio fagotista porque ahora estamos un poquito más solos y claro uno como dije recién dentro de lo malo lo bueno yo he tenido más tiempo como para acercarme a al fagot al fagot y como les comenté esto de estar solamente yo en el puesto solista y mi colega que ella es asistente y segundo pero no tenemos rotación que es Marcela Ibáñez que toca conmigo y trabaja en la orquesta sinfónica en la Universidad de Concepción no hay como descansar ahora para mí ha sido un periodo muy bonito porque me he reencontrado con el fagot y haciendo también y buscando otras formas de poder hacer música como lo que vieron con el trío claro son innumerables las actividades que ha tenido con la orquesta ustedes fueron fueron la primera orquesta que empezó a hacer videos en colaboración acá en Chile y bueno yo en lo personal tengo el gusto de conocerla de conocerla la orquesta toqué con usted la orquesta la escuché también tocar en obras compuestas para usted la Vivaldiana aún recuerdo eso la Vivaldiana también con la orquesta han tenido actividades en otros países como en México entonces es una actividad bastante extensa y además que usted menciona que no tiene una rotación un trabajo bastante mucha actividad ¿no? bastante entonces eso 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 es admirable y bueno usted también estuvo un periodo en la Sinfónica Nacional ¿no? si bien no me equivoco lo que pasa es que cuando yo estaba trabajando aquí en la orquesta de Conce algo ocurrió bueno se quedaron sin primer fagote en la orquesta Sinfónica de Chile y me invitaron a hacer el cargo por un mes pero finalmente me quedé dos años con ellos entonces ahí fue más intenso aún porque yo hacía el puesto acá y hacía el puesto allá entonces yo no sé si existe una persona que ha tocado tanto repertorio de orquesta como yo he tocado muchísimo de verdad y yo siempre que hablo cuando estamos trabajando partes de orquesta con mis alumnos siempre digo y es verdad yo lo pienso así no hay nada que sea tan difícil si uno estudia se prepara bien uno lo puede tocar hay cosas claro que son más difíciles que otras y todo pero se puede yo yo digo que yo siempre les digo a ellos que se puede se puede ser un buen fagotista hay que tener disciplina sí mucha disciplina si no 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 se puede es difícil así también me gustaría hablar de algo importante dentro de mi de mi cómo partí a la docencia es importante para mí que conozcan yo partí haciendo clase de fagot en Curanilaue Curanilaue es una comuna que está cerquita de Concepción a una hora y cuarto más o menos y ahí vamos todos los sábados una vez por semana un grupo de profesores de la orquesta sinfónica de Concepción a hacer clase alumnos alumnos que ellos tienen la quieren aprender música y no tienen ninguna posibilidad es una comuna de un pueblo minero donde hay un liceo las clases es un proyecto muy bonito que hay llevo ya creo que siete años con ellos no más mucho más tengo dos alumnos que han salido de Curanilaue y que ahora ya como fagotista y lo han buscado han tomado su carrera de forma profesional entonces el trabajo que se hace en ese lugar que yo creo que no sé si todos lo conocen es una es impresionante porque es un es una comuna muy pequeñita y el movimiento de orquesta que hay ahí es inmenso inmenso o sea que ya que yo tenga dos alumnos que están estudiando de manera profesional porque ya los niños van a aprender a jugar el instrumento no es que ellos estén buscando algo pero sí aparecieron dos una que es una alumna que la tengo hace mucho tiempo que es Camila Benítez que es la primera alumna que salió y mi alumno que está ahora partiendo recién que es Bayron Santos que también es de Curanilaue es importante que conocieran que hay lugares acá en Chile donde uno ni se imagina que existe un movimiento como este donde también partí aquí aprendí a aprender hacer clases claro porque así me he ido formando en todas las cosas que he ido haciendo claro de hecho justamente iba ya a consultar ese gran bueno es un pilar también en tu biografía en tu actividad como como docente porque bueno yo también he conocido a los muchachos de Curanilaue también su labor con con usted estuvo también haciendo clases en Valdivia si no me equivoco ¿no? sí ¿verdad? me he olvidado estuvo en Valdivia entonces es una labor extensa y bueno ahora cuéntenos más sobre eso que es súper interesante ahora usted es docente de la Universidad de Talca es la maestra de la Catedral de Fagot cuéntenos sobre eso cómo qué es lo que significa para usted y cómo ha cambiado su vida fagotística yo la verdad que siempre pienso que el arte es un compromiso social yo me siento feliz de transformar la vida de mi alumno y acompañarlo a cumplir sus sueños los que desean ser fagotistas entonces pensando que es un compromiso social es que esto que yo claro porque yo en un momento tuve muchas posibilidades de quedarme en Alemania a estudiar o incluso irme con mi familia a Alemania pero no algo pasó que no funcionó y yo creo que por las cosas como dije antes por algo pasan en la vida entonces estoy formando alumnos que yo ni siquiera son tantos alumnos que tengo que yo no sé en qué momento pasó esto que fueron llegando muchos alumnos muchos alumnos entonces tú cuando los ves que ellos se esfuerzan que estudian que van subiendo su nivel o sea es muy bonito como conté recién el bueno partí en Curanilaue ahí hay un semillero de alumnos para mí de fagot ahora hay una niñita que tiene 11 años que yo espero que sea fagotista que es muy buena muy buena ella pero claro y en Talca en Talca llevo como 5 años como profesora lo que pasa es que siempre dentro de esta búsqueda de formar fagotistas justo tuve la oportunidad de hacer porque la idea mía era formar una escuela de fagot una escuela donde yo pudiera dar mis herramientas conseguir herramientas de otros profesores hay que decir que en Chile hubo un movimiento en el fagot muy dormido cuando llegó el maestro Gilba el primer fagot de la orquesta del teatro municipal cuando él llegó a Santiago ahí empezó como un movimiento más importante como que estuvo muy pasivo todo el digamos la enseñanza del fagot entonces yo veía eso y yo también quería que los alumnos del sur tuvieran posibilidades de ser fagotistas pero no teníamos en qué lugar hasta que apareció la universidad de Talca que claro que ya abrió la carrera y los chicos aquí sacan una carrera como profesores profesores y licenciatura y como fagotistas en la universidad en este momento hay cuatro alumnos cuatro alumnos una chica que congeló y y tengo sí cuatro alumnos bueno y en Concepción clases particulares con dos alumnos más no sé hay 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 estos movimientos de fagotistas aquí al al sur de de Chile bueno y ahora creo que también está la la profesora Montserrat Miranda en la universidad católica entonces como que empezó ya a haber un movimiento pero creo que la cátedra más grande está en Talca si no me equivoco sí por eso que es la cátedra más más grande que está en Talca así que no yo feliz de poder enseñarles a ellos y como cuento toda mi experiencia de vida también como músico en mi país ha hecho que yo busco la manera de hacerles a mis alumnos la vida un poco más fácil guiarlos un poco más o sea que ellos tengan esa posibilidad porque a veces uno se siente como muy solo en esto y eso es lo que yo intento hacer como profesora aparte de de buscar de qué manera formarlos según sus personalidades porque son todos tan pero yo eso es lo que busco como profesora que yo tenga hacer la vida un poquito más más fácil más fácil de lo que fue para mí eso claro además del del énfasis en el apoyo en apoyo psicológico no y también de acompañar el proceso que cuáles son sus sus puntos como importantes cuando usted forma a un a un a un estudiante en qué es lo que insiste usted en qué cosas repara usted o sea digo se detiene y trabaja profundamente hay algo que seguramente hay muchas cosas que considera pero pero cuáles serían las más importantes yo la verdad es que yo siento que bueno porque yo creo que siempre uno todo el camino que uno recorre va aprendiendo cosas y va buscando maneras en mi caso maneras de enseñar más a un alumno y que esa clase sea más provechosa para ellos entonces yo creo que los aburro un poco pero siempre estoy los aburro un poco a mis alumnos porque siempre cuando van a clase claro es típico que el alumno va con su parte y ellos tocan algo pero yo siempre estoy poniendo mucha atención en la conciencia al tocar en la conciencia por ejemplo del cuerpo de cómo ellos tienen que parar cuáles son los músculos que se activan al momento de tocar que no sea una forma de tocar que sea como muy inconsciente al contrario consciente de cómo pongo los pies en el piso consciente de cómo me paro qué pasa con mi glótis qué pasa con mi garganta qué pasa con la lengua todas estas cosas que uno yo por ejemplo nunca tuve acceso a eso pero cuando uno ya va buscando formas de entregar más información tú vas a te vas no sé adquiriendo estas cosas yo siempre estoy tocando y estoy viendo a ver cómo estoy como para poder ayudar a alguien que tenga un problema X no sé entonces y por otro lado hay algo que es fundamental que yo siempre trato de que todos mis alumnos trabajen porque siento que esta fue mi falencia y que no quiero que ellos lo tengan porque yo estoy segura que todos ellos van a salir en algún momento a estudiar con otras personas es una técnica básica sólida yo creo que eso es súper importante porque todo lo demás se construye encima de eso entonces es muy es muy ingrato cuando tú sientes que estás tocando mucho pero que la base técnica no la tienes entonces es como retroceder entonces no o sea eso es lo que yo más recalco porque cuando viajé a Alemania ni les cuento la cantidad de escalas y todo lo que tuve que hacer técnicamente y yo tenía ya un nivel entonces estoy tratando siempre trato de que ellos tengan una una rutina de estudio calentamiento rutina de trabajo no sé yo trato de que sean muy ordenados para que tengan un buen resultado pero la técnica para mí es la que hace al gran favorita lo demás los latinos lo tenemos o sea hay muchas cosas yo siempre digo uno ayer estaba en clase con uno de mis alumnos con Estalín y él yo me trae una obra Dutillet la Sarabandi Cortés ya entonces él estaba tocando y bien tocaba las notas tocaba todo entonces yo decía ahora eso ya está toda la parte técnica está pero viene la otra parte la que está encima que siempre decimos que es difícil pero yo le decía bueno ahora tú te vas a convertir en un actor musical y tienes que ser un actor con la obra tienes que dibujar tienes que pintar tienes que soñar tienes que hacer para que toda esa técnica todo ese trabajo que tú hiciste se vea reflejado ahí en esa obra esa es la es como mi mi concepto de de enseñar yo creo que los aburre con el tema de la conciencia pero a cada rato le estoy hablando de la pero sí es importante creo yo sí sí estoy totalmente de acuerdo sí de desactivar el piloto automático y saber exactamente qué es lo que está haciendo a uno porque si no es tiempo perdido y bueno una de las cosas principales en eso es el espejo de mirarse dónde están los dedos cómo es la embocadura dónde está la lengua cuando uno está tocando una articulación cuando uno está soplando el fagot dónde se mueve en qué punto se mueve del abdomen cuando uno hace el vibrato y cosas así eso es fundamental fundamental Enzo saludemos a las personas que nos van escribiendo porque han pasado mucho mucho acá comentario para que vayamos también interactuando con los que nos acompañan mucha gente sí así es bueno estuvo saludando Gladys Cruz no sé si será de Chile es mi mamá qué lindo qué bonito y bueno también estabas alumno en esta ley Maite Maite Ulloa es quien nos estuvo ayudando al inicio la saludamos y además le agradecemos por su ayuda para la transmisión del video que nos estuvo dando una mano ahí con la parte técnica Joaquín Ortiz Lidia Irribarren bueno René Benze Music desde México Lili Basum y también unos saluditos que quería destacar de unas compañeras de de ensamble de de Patricia desde Venezuela Ana Aguilar y también me ha estado escribiendo desde Cuba Lina Blanco mandando muchos saludos un gusto de conocerla que no se han conocido personalmente pero bueno rescatar esto casi como el video que pasamos al principio en este momento que estamos viviendo han tenido la formación de un de un ensamble latinoamericano de fagotes qué idea más bonita junto a estas dos personas que les nombraban Aguilar de Venezuela Lina Blanco de Cuba aquí este también de Argentina pero que es venezolano Jesús Carzola y desde Colombia Emili Navarro y ahí en Chile este alguien muy querida ya también por Fagotá por supuesto por Patricia y Diego también este que es Paulina González ¿no? este si nos quieres comentar un poquito también sobre la participación en este ensamble este es un proyecto que partió no sabemos cómo Anita dice que que fui yo de la idea yo digo que es ella la de la idea no sé cómo partió esto porque yo le compré ella tiene un material muy bonito para niños entonces yo compré un material para tocar con mis alumnos y le ofrecí un material que cuando fuimos a Brasil porque yo generalmente cuando me invitan a hacer masterclass vamos con todos los alumnos vamos en grupo entonces nos preparó el maestro Rodrigo Tapia un arreglo de música chilena para que nosotros pudiéramos tocar en Brasil lo hicimos entonces yo en esta conversación cuando le pido el libro le digo que tengo una parte que podríamos que se la puedo prestar entonces Anita me dice no pero mis alumnos y nos de verdad que no me acuerdo cómo llegamos pero como a los días siguientes Anita ya tenía como armado todo el tema y partió partió un proyecto que para a mí me tiene muy contenta porque vuelvo a decir o sea son estas cosas que ocurren porque en el fondo si no no hubiera ocurrido nunca no nos hubiéramos conocido quizás no sé entonces ha sido o sea para mí es un proyecto súper importante yo estoy segura no creo yo estoy segura que van a vamos a vivir momentos muy lindos más adelante yo espero es cierto que no nos conocemos personalmente en este en este caso Ana Ana Aguilar la que se ha hecho cargo de la edición ha tenido mucho trabajo con eso porque además no fue una muy buena idea tocar el 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 arreglo chileno porque venía una cueca que es un ritmo difícil entonces imagínense armar una cueca con seis fagotes es complicado entonces quizás no fuera mejor ahora para partir pero Ana hizo Anita hizo un trabajo súper bueno súper bueno con la edición del audio del video fue muy bonito el trabajo que ella hizo y contenta este proyecto yo ahora estamos preparando o sea vamos a empezar a preparar estamos esperando que Paulina grabé un fagot de un arreglo ahora del chanchán del tema chanchán porque la idea de nuestro ensamble es tocar música latinoamericana arreglos de por ejemplo ahora un compositor cubano hizo este arreglo para nosotros hay otros compositores que también están haciendo arreglos para el grupo por lo que yo estoy súper entretenida con poder participar y con poder juntarnos pronto pronto ensayar donde no sé pero por ahí nos vamos a encontrar por ahí van a saber todos del ensamble latinoamericano buenísimo una excelente idea ¿no Enzo? sí qué lindo muy bonito sí no a mí me alegró ver este saber de este ensamble y me parece genial me parece genial que que se estén haciendo obras exclusivamente para el ensamble y bueno y difundir nuestra música me parece una labor importantísima eso qué te parece si invitamos a Patricia a nuestro top top 5 top 3 top 1 top 10 para bueno para conocernos aún más se trata de de algún concepto o una pregunta en la que usted tenga como preferencia ¿no? no tiene que ser puede también pasar pasar la pregunta esto es con total libertad ¿sí? aquí nosotros con eso vamos a hacer como una especie de temarios y luego usted no tiene sus preferencias bueno comenzando por ejemplo por el tipo de material que usa usted ¿cuáles son sus preferencias a la hora de escoger y tocar el pago? bueno yo he conocido mucho material he comprado de muchos tipos de material y uno que me ha gustado bueno siempre usé al comienzo Rieger era como la paleta que más usé pero conocí Neurenter que me gustó muchísimo ese es un material que me encanta Danzig también pero el Danzig cuando estuve en Brasil compré un material a Romeo Ravelo Danzig que es cortado y moldeado por él muy bueno me resultó súper bien esos son como mi bueno también uso Medir bueno Rieger y hay otro que me falta que es Glotin también también sí esos son los materiales que uso los que más me gustan en realidad pero el Neurenter es el que lleva la batuta sí bueno este bueno siguiendo con con estas preguntas este un top 10 como decía Diego 3 10 5 lo que sea este que esta pregunta es muy amplia pero bueno de referentes del fagot de fagotistas que influyente que le guste que uno diga tengo ganas de escuchar el disco de este fagotista si por ejemplo bueno tengo que partir por Túneman Klaus Túneman Azzolini maestro Azzolini también me encanta el maestro Thomas David Thomas Real me gusta mucho como toca toca muy lindo Sophie Sophie también Matías Rax me gusta mucho y Doug Jensen son como mis referentes bueno me olvidé decir Diego Llanos toca muy bonito toca muy bonito por supuesto pero esos son los fagotistas que más me han llamado la atención digamos en el Túneman y también me gustó mucho un fagotista muy antiguo en Turco también me gustaba mucho como fagotista que linda deportes deportes que le gustan la verdad que sí como deporte estoy media floja pero me gusta mucho hacer yoga me gusta mucho la meditación eso eso es lo que más me gusta bueno hubo un tiempo que que estuve yendo mucho al gimnasio porque además que yo creo que nosotros tenemos que hacerlo nosotros tenemos que ir al gimnasio tenemos que prepararnos hay parte importante de hacer deporte para nosotros de elongación por eso hago tanto yoga porque igual uno con el tiempo se va resintiendo sus brazos sus manos es difícil pero aparte de eso no no más deporte pero yoga es algo que me gusta mucho mucho bien bueno este lugares lugares donde estuvo este que conoció y quisiera estar nuevamente o que tal vez no conoció pero que siempre quiso conocer que tal vez lugares que le ha marcado así en su vida en su carrera bueno como les conté cuando estuve en Caldurge pero si tengo que elegir un lugar que me fascinó y me encantó es San Sebastián España es un lugar precioso es precioso si yo tuviera que elegir un lugar para volver vuelvo ahí de hecho yo creo que voy a volver en algún momento es muy lindo es muy lindo me encantó ese es mi lugar favorito que lindo y aparte que ahí ahí se come muy bien que ese que ese era otro ese es la siguiente la siguiente pregunta platos de comida o o qué tipo de comida son sus preferencias va a ser divertido lo que voy a decir no sé porque yo bueno me gustan mucho varias cosas pero hay algo que me encanta que son las sopas las cremas de tomate de verdura me gustan mucho nunca puede faltar en el hogar para mí las cremas de verdura eso me gusta mucho la comida bueno yo estuve en dos ocasiones cuando fui a a Lima a que me invitaban al conservatorio nacional de Lima a hacer clase estuvimos con Iván Iván Palomino también con el maestro Borges qué manera de comer rico ahí la comida peruana es muy muy rica también o sea si tuviera que elegir comida peruana es exquisito muy rico bueno en España también como tú dices los pinchos comen mucho los pinchos las paellas también rico qué lindo la verdad que uno va viajando con todo todo esto que está diciendo este bueno aquí Lida también saludó no sé si parientes Lida Eri Barren y mi hermana mi hermana mayor la que tocaba guitarra la que tocaba guitarra ella es qué lindo bueno mientras Diego piensa la última pregunta del top 10 top 5 lo invito al público ya para finalizar si quieren hacer alguna alguna pregunta están invitados súper muchas gracias sí yo quería decir lo mismo por favor con toda confianza las preguntas que quieran hacer comentarios son totalmente bienvenidos bueno la última que se me ocurría era los los top de los métodos de Fagot de técnicas de ejercicios lo que ustedes consideran bueno aquí hay varios que me gustan pero yo siempre dentro del sílabo en la universidad no puede faltar milde por supuesto los milde todos los todos los milde Gatti el método Gatti también creo que es un gran método mil de Gatti Obrados también hemos estado trabajando mucho el tema de escalas con Obrados que me falta algo Crackham también es un buen libro también es un buen libro sí bueno y ahora con esta cercanía que hemos hecho este contacto con los Fagotistas de Venezuela de Colombia ha sido bien interesante porque hemos compartido varios métodos y de hecho nos compartieron un método de Christopher Wade que es de calentamiento que ha sido súper bueno Jesús Jesús nos compartió muchos muchos métodos pero yo los principales para mis alumnos son estos Obrados Gatti los milde y los otros trabajos más técnicos también que tenemos como solitos sin método sin método bueno ¿hay algún bueno como para antes de seguir con las preguntas o comentarios que nos quiere hacer la audiencia ¿hay algo que usted quisiera destacar o a usted le gustaría como reflexionar o algún consejo a las generaciones de ahora o a los Fagotistas ¿hay algo que a usted le gustaría entregar algún mensaje? la verdad es que más que mensaje yo o sea sí yo creo que va a servir como mensaje yo creo que una generación de Fagotistas donde la que estás tú Diego que también estuvo es que está Melodía va esa Constanza que no me acuerdo su nombre su apellido la Connie han hecho una un trabajo súper importante para nosotros para nosotros que estamos aquí en Chile es importante que ustedes salgan que les vaya bien que los alumnos que están acá vean que se puede con el ejemplo también de ustedes de que se se pueden lograr cosas y lo que pasa es que uno tiene que sacrificar otras cuando yo me acuerdo que Borges siempre me decía si tú quieres ser Fagotista no existe el día domingo y era así o sea hay que estudiar hay que estudiar hay que estudiar hay que estudiar entonces esas cosas a mí me gustaría que ellos reflexionaran y pensaran yo de verdad que admiro mucho la generación de ustedes porque fueron capaces de lograr cosas que si miran hacia atrás poca gente lo hizo entonces yo creo que eso es un ejemplo seguir por los por la futura por los futuros Fagotistas es importante sí creo yo muchas gracias bien bueno muchas gracias Patricia este bueno comenzamos con las preguntas llega justamente de Chile Drago Cristóbal que nos pregunta ahí pregunta para Patricia algún estudiante que lo ha marcado saludos desde Puerto Montt la verdad es que sería feo que yo dijera el nombre de algún alumno yo los quiero a todos iguales trabajo con bueno no con todos iguales porque cada uno es un mundo distinto pero la verdad es que claro si tengo que pensar hay alumnos que partieron de muy pequeños conmigo y verlos desarrollarse al nivel en que están ahora para mí me ha marcado en realidad eso ha marcado mi vida también me ha marcado como profesora también me ha marcado mucho otra alumna que es del sur que es de Fresia que ella terminó su carrera en la universidad y ella partió de cero tocando nada ella es más cuando yo ella hizo la prueba de admisión para entrar a la universidad apareció tocando flauta y luego llega a mi sala a clase de fagot yo no entendía nada entonces ver que ella termina la carrera y que es capaz de tocar conciertos de beber con cinco años de trabajo eso para mí me marca o sea no puedo hablar de uno yo creo que tengo que hablar de muchos de todos de todos los que han sido mi tengo otro alumno que es tecnólogo médico él se fue a Santiago volvió sufrió porque se quedó sin instrumentos hicimos lo posible para que su papá para que tuviera un instrumento es un chico que toca muy muy bien si él quisiera podría ser fagotista además que tiene un plus sobre el otro alumno que él le apasiona tocar el fagot entonces todas esas cosas a mí en realidad me van marcando como profesora por eso digo que no es uno son muchos muchos así es bueno Renata Olloa pregunta ¿cuánto tiempo estude al día aproximadamente? ¿sabe por qué me está preguntando? porque ella me lo que pasa es que sí yo estudio antes entonces estudio bastante rato o sea nosotros tenemos que estudiar bastante tiempo entonces creo que puedo decir que estudio por lo menos unas cuatro horas diarias pero quizás me quedo corta porque siempre estoy tocando de estudio así como muy concentrado yo me diría que dos horas y el resto toco la paso bien jugando obras haciendo qué bueno qué lindo importante acá hay una una pregunta muy linda que creo que nos sirve a todos y a quienes están comenzando también algún consejo para gente que quiera comenzar en la música como profesión yo creo que lo primero que hay que hay que querer hay que conocer este este mundo de la música este mundo de lo que nosotros hacemos que es un mundo diferente es especial porque yo siempre me acuerdo una vez que me dijeron me preguntaron y qué haces tú cuál es tu profesión y yo dije yo soy músico y me dijeron y qué más como que acá no era una profesión ser pagotista no era una profesión ser músico es difícil por eso hablábamos antes de que lo que cuesta también el trabajar y estudiar esta carrera acá por lo tanto mi mejor consejo es que tienes que realmente tener la pasión por hacer esto porque a veces uno se cansa uno se agota uno tiene que dejar cosas por estar estudiando son hartos los sacrificios que uno hace entonces yo creo que la convicción y el deseo profundo de querer hacerlo es que no hay que entrar a estudiar esta carrera si no está realmente convencido qué es lo que quieres hacer si no no funciona no funciona bien bueno creo que hasta aquí hemos llegado con las preguntas Diego no sé si quiere comentar algo más preguntar algo bueno yo creo que siempre se van a quedar temas interesantes para conversar o sea para siempre abordar muchísimos temas yo personalmente ahora le dejo también el pase de que si quiere hablar de algo en especial también pero personalmente antes de eso yo quiero agradecer agradecer públicamente a usted maestra por toda su dedicación por todo su por todo su esfuerzo por todo su trabajo como docente como como fagotista todas las cosas que ha hecho porque bueno yo la conocí ya cuando 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 ya estaba yo la conocí estando en chile entonces yo la conocí estando afuera y yo también creo que con con esa visión quizá una visión diferente aprendí también a valorarla en muchos aspectos entonces yo por lo menos estoy súper honrado y orgulloso de y agradecido también de poder contar con usted aquí hoy y mostrarle también a todos nuestros colegas y a todos quienes nos están viendo y a todo nuestro continente y al mundo fagotístico quién es usted entonces eso para mí es muy importante muchas gracias Diego gracias por invitarme de verdad y como porque como les digo poder mostrar lo que uno hace incluso ahora que yo estoy contando todo lo que hago uno como que no se da cuenta de todo lo que va logrando en el camino y así como como última cosa para dejar a los chicos que se están formando como fagotistas yo pensar que o les digo que el único lugar en que el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario porque el éxito no llega por sí solo sino que requiere de mucho trabajo por eso hay que tener mucha disciplina mucha perseverancia mucha mucha fuerza todo para poder lograr ser un buen fagotista lograr cambiar las cosas también en nuestro país llegar a tener fagotistas de excelente nivel es lo que queremos yo creo que todos yo por lo menos lo quiero yo quiero que ustedes cuando salgan afuera vuelvan entreguen sus conocimientos porque uno tiene que ser generoso en la vida porque la vida es generosa con uno también cuando uno es generoso entregando lo que sabe sus conocimientos así que agradecida por que me hayan invitado al programa muchas gracias bueno muchísimas gracias a ti Patricia un honor muy lindas historias muy lindos los consejos todo lo que compartiste y nos quedamos con esa generosidad que tú estás teniendo ahí enseñando en el día a día en tu clase de fagot y lo que compartiste ahora también por supuesto con nosotros saludamos a toda la gente que nos estuvo acompañando a los que bueno se perdieron el inicio de esta charla autística va a quedar grabada en el canal si después quieren verla nuevamente y bueno seguramente después va a haber más gente que va a estar pudiendo disfrutar de esta charla y bueno y aprender también para mí ha sido también un aprendizaje cada vez que hacemos esta charla es muy lindo conocer las historias todos los consejos muy bueno bueno Patricia muchísimas gracias muchísimas gracias Diego y nos despedimos de la gente entonces hasta la próxima oportunidad hasta la próxima hasta luego gracias gracias